Ni siquiera sé cómo me siento pues, ni siquiera digo, no es que yo quisiera decir, no pues está bien que no estamos viendo desmoronarse a Big Bang Siento que cada uno de los integrantes ya cada vez le presta menos atención al querer promocionar como Big Bang El fandom está entreatacado, enojado, triste ¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Yume, la reina de la chisme ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, oigan, tengo la misma playera, aproveché para grabar dos intros Es que miren, ya tenía estos dos videos grabados porque eran parte de un solo video Pero al final de cuentas ese primer video se terminó haciendo muy largo y entonces lo separé en otros dos videos Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la revelación que hizo Tio P Porque nos reveló que ya no es parte de Big Bang ¡Fígurate! Y nosotras creidísimas que si era parte de Big Bang todavía El fandom está entreatacado, enojado, triste Porque pues básicamente estamos viendo desmoronarse a Big Bang poco a poquito Ya ven que pues Zungri al final de cuentas fue sacado de la agrupación, de la agencia Luego Taehyung se salió de YG Entertainment Aunque pertenece a The Black Level que es una agencia subsidiaria de YG Entertainment Luego por otro lado sigue perteneciendo a Big Bang De Zoom también se salió de YG Entertainment El único que queda dentro de la YG es G-Dragon Pero G-Dragon es que yo, no sé, yo quiero algo, música de G-Dragon Pero G-Dragon está muy metido en todo este tema de la moda, del diseño Como que muy underground, como muy alternativo Y últimamente no le está prestando tanta atención a la música Que bueno, que si es lo que lo hace feliz, adelante No tenemos nosotros reparo en el Siento que cada uno de los integrantes ya cada vez le presta menos atención Al querer promocionar como Big Bang Y es que es entendible también porque cuánto tiempo promocionaron como Big Bang Están de acuerdo El hecho de que cada uno de los integrantes esté tomando caminos separados Y que cada uno se esté centrando en sus propias actividades dentro o fuera del entretenimiento No quiere decir que ellos como tal no sean amigos Ellos se siguen frecuentando De hecho nos han regalado momentos muy icónicos a través de las redes sociales Como por ejemplo con el reciente lanzamiento De una colaboración y de una línea de Creo que fue de tenis o de algo que diseñó G-D A que hasta la Ciel, la Mincy, la Dara estuvieron ahí Y estuvieron los demás integrantes de Big Bang Pero bueno, te voy a dejar con el video que te grabé contándote todo esto de T.O.P Acá abajo en los comentarios dime tú que opinas acerca de todo esto La salida de T.O.P de Big Bang Que todas dijimos ¿Cómo? ¿Cómo que ya se había salido? Pues que no resulta que el día de hoy nos vamos enterando Hoy primero de junio Digo, sí de junio T.O.P a través de sus redes sociales subió un video En el que hizo alusión a que está trabajando en música nueva Porque puso sigo trabajando en música Y era un videíto donde se ve él practicando en una sala de producción Y que se ve que está trabajando en su música Entonces pues todo el mundo le fue a comentar Pero dentro de esos no faltaron los fanáticos Que le preguntaron si ya había dejado Big Bang Para sorpresa de todos T.O.P contestó este comentario de un fanático En el que puso Ya les dije que ya me retiré Ahora estoy trabajando en un capítulo nuevo de mi vida Y todas quedamos estupefactas Porque así que tú digas ¿Tenemos un aviso? ¿Un comunicado? ¿Un anuncio oficial de la salida de T.O.P de Big Bang? ¿De la agrupación? No Teníamos un aviso oficial De la salida de T.O.P de YG Entertainment Pero desde el año pasado que sucedió eso De la salida de T.O.P de YG Entertainment Se nos vendió la idea a todos los fanáticos De que T.O.P dejaba la agencia Pero no dejaba la agrupación Por lo tanto Cada que pudiera El acomodar su agenda Con la agenda del resto de los integrantes del grupo Y ambas agencias que representaban Tanto a T.O.P como a Big Bang Llegaran a un acuerdo Él seguiría trabajando Para Big Bang Y seguiría siendo parte de la agrupación Pero ahora con esto que dijo T.O.P Pues si al fandom le cayó bastante de sorpresa Porque básicamente nos está diciendo Que él Dejó el grupo desde Hace tiempo atrás Y nosotras no estábamos enteradas Luego de eso Volvió a subir otra publicación En la que Especificó que está trabajando En música para él Música en solitario Todo este anuncio de T.O.P Ha generado Tanto Opiniones De afecto Y de buenos deseos para él Porque Miren Siendo muy honestos Creo que el tema de T.O.P Era un tema que Simplemente Era cuestión de tiempo Que llegara Porque hemos visto Que ha sido El integrante De Big Bang Que menos Ha estado como En este mundo musical ¿Saben? Ha sido el integrante Del grupo El integrante De la agencia Que más visceral Ha sido Y más directo Ha sido A la hora De emitir comentarios Y de dar Su Sus vivencias Dentro De la agencia Y recordemos Que el año pasado Habló acerca Si fue el año pasado Bueno En el pasado Habló acerca De todo lo que tuvo que enfrentar De todo el hate De todas las presiones De lo mal que la pasaba Por culpa De los antifans Y que luego Al final de cuentas Todo eso Se terminó Transformando En algo En que A él Impedía Seguir Desarrollando Su sueño Te digo El fandom Ya estaba Como preparado Para tener Una noticia Porque además La forma En la que YG Es que todo Al final de cuentas Recae En la forma En la que YG Ha manejado A Big Bang Desde que dejaron De promocionarlos Como un grupo Netamente activo De la agencia Si Big Bang Sigue siendo Un grupo activo De YG Entertainment Pero activo Hablamos de Periodos De 2, 3, 4, 5 años No los hemos visto Constante Es más Ni siquiera hemos tenido Promociones del grupo Pues Tuvimos lanzamientos Si el año pasado Pero No hubo promociones Se habló de lo de Coachella Si pero Llegó y se atravesó El bicho Y ya no pasó Te digo que todo esto Ha generado Comentarios divididos Tanto para Tio Pi Como para la agencia Principalmente Para YG Entertainment La verdad Pero si ha habido También comentarios Porque mucha gente Dentro del fandom Y dentro del K-Pop Opinan que no fue La manera correcta En la que Debió haber dado Esta noticia Tanto se lo reclaman A Tio Pi Como a la agencia Para la agencia Siguen los mismos Comentarios Que debió haber dado Un comunicado Anunciando la salida Oficial de Tio Pi Agradeciéndole Y no te Como que el fandom Está molesto Porque la agencia Ahí todas nos quedamos Bastante tranquilas Por eso es que Si nos sorprende Pero no Al menos a mi Me sorprende Pero no me sorprende Te voy a explicar Como Me sorprende Por justamente Lo que dice el fandom La forma En la que se da A conocer Me molesta No Me sorprende Tanto Como para Irle a dejar Un comentario De Ay ¿Por qué no nos avistaste? No Porque al final de cuentas Es su carrera Es su vida Y Entiendo muy bien La post Es que miren Big Bang es un grupo Que ha pasado por mucho Y yo Realmente Además de todo El legado musical Que tiene Big Bang Y de la importancia Que tiene dentro Del K-Pop El grupo Ha soportado Y los integrantes Han soportado Muchísimo Ya sea que se lo merezcan O no El grupo Ha soportado muchísimo Fue Y ha sido fuerte De la agencia Por mucho tiempo Fue fuerte De la agencia Por muchísimo tiempo Entonces Si admiro Esa fortaleza De ahí viene un poco El que yo diga Ay pues es que claro También que querían O sea Con lo mal Que se pone la gente Y luego Y además a Tio Pi Es que a Tio Pi Le llueve sobre mojado Y siempre me lo andan criticando No es que yo lo justifique Ni nada Porque él sabrá Lo que pasa Y todo lo que quieras Ni siquiera sé Cómo me siento Pues Ni siquiera digo No es que Yo quisiera decir No pues está bien Que no lo hayas mencionado Y que te lo hayas guardado Pero por otro lado digo No es que si nos tenías Que avisar Tantito Aunque sea una llamada O ya no estoy allá Ya me fui Ya voy a iniciar otra cosa Que está bien Eso Nadie Se lo reprocha Y todos vamos a estar aquí Apoyando En que cuando Quiera lanzar música nueva Y si él va a empezar Un nuevo capítulo En su vida Y sea cual sea El rumbo que tome Mira nosotros respetamos Totalmente Porque ya Media vida ya le entregó Al grupo Y media vida ya le entregó Al fandom Y a su carrera Como parte de Big Bang Ahora A la que si le debemos De reclamar Es a la señora A la YG Oye Se avisa Oigan saben que Pues ya Nuestro artista Ya no va a formar parte Y así el fandom Está sabedor Porque justamente Eso fue lo que sorprendió La forma en la que se reveló Y eso es lo que ha molestado A mucha gente Principalmente dentro de Corea Ya sabes que allá en Corea Nada les parece Pero pues bueno Te quería contar eso ¿Qué va a pasar con Tio Pi? Él está trabajando Y recordemos que va a ser parte De un viaje a la luna Con SpaceX Si no Con este señor Elon Musk Entonces pues bueno Hermana Y tú acá abajo En los comentarios Dime que opinas Acerca de este anuncio Que hizo Tio Pi Mucha gente Incluido Ya nos veíamos venir esto Y de hecho Cuando salió Still Life El año pasado Yo si imaginé Que ya era una canción De despedida Al menos de Tio Pi Si sentí eso Porque la parte de Tio Pi Es como la más fuerte Y siento yo también Que indirectamente El grupo ya se estaba Preparando para dar Una despedida Si no definitiva Pero si por lo menos Temporal O por lo menos Del concepto Que conocíamos De Big Bang O sea Del grupo integrado Por cinco miembros Y siento que eso Ahora si vemos Regresar a Big Bang Con tres integrantes Lo cual sería Bastante No sé No sé Como nos sentiríamos Con eso Digo Siga estando un rapero Sigue estando Siguen estando Dos raperos Y dos vocalistas Porque GD Es el rapero Y es productor Y es compositor Taejang Es rapero Y también es vocalista Y Desun Es muy vocalista Pues Tio Pi Nada más dijo Pues ya Yo ya no estoy ahí Ya inicié un nuevo Capítulo de mi vida Pero tampoco fue como Entonces como O sea Seguimos en el limbo Porque tampoco tenemos Un comunicado de la WG Y aunque WG ya no es La agencia de Tio Pi Pero si es la agencia Que maneja A Big Bang Entonces WG si tendría Que dar un comunicado Para decirnos Oigan Pues saben que Si ya no está aquí O O algo No sé Habla Ay Que bárbara Estoy bien mojado Y pues bueno Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan De todo esto Bye bye